¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral va por México? Nada menos que Claudio X. González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales. Y desde hace años, pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México.